... Dictaron prisión preventiva para el hombre que apuñaló a su expareja y la llevó a la Clínica Mayo el martes 18 de enero. El Ministerio Fiscal, por medio de la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Género, llevó adelante la audiencia de formalización de cargos y medidas preventivas contra Osvaldo Darío More, apoderado Pato, expareja de la víctima, Silvana López, que aún se encuentra internada en la Clínica Mayo. Estuvieron casados durante 25 años y hace más de un año y medio se divorciaron. Durante ese tiempo la víctima lo denunció en varias oportunidades. Cambió la cerradura de su casa y pese a ello ingresó al domicilio, la privó de libertad, abusó de ella e intentó matarla. Que luego de hacer esa práctica sexual individual, contra la voluntad de mi representada, termina agrediéndola con un cuchillo en la zona inferior del cuello, donde evidentemente con lo que dijo mi ahijada procesal, mi representada en la audiencia, hubo una clara intención con dos cuchillos, uno sierra, otro de 20 centímetros, y un arma, un revólver que lo calificó, arma que después la vio la policía en su momento, cuando se presenta en el sanatorio Mayo, como se está conociendo este caso mediáticamente, evidentemente ejercía una supremacía, una privación de la libertad, que la fiscalía no compartió, yo disentí respetuosamente con esto. Según su defensa, a cargo del doctor Manuel Pedernera, estamos frente a un manipulador, una persona violenta, que sin duda alguna representa un peligro para su representada. Tiene antecedentes reiterados, de haber en múltiples ocasiones, al menos tres que yo recuerdo y pude leer del legajo, donde este hombre quebrantó órdenes judiciales. Evidentemente es un hombre que comete atropellos notables y luego pide disculpas o manda mensajes diciendo que la ama, que la quiere, que va de alguna manera a cambiar y que por qué lo denuncia, por qué hace todo esto. La próxima audiencia de acusación será aproximadamente en 90 días. Por lo pronto, la causa se abrirá pruebas, se investigará, se realizarán las pericias psicológicas correspondientes. Lo más importante es que este hombre eludía la acción a la justicia, cuando se presenta, que es un poco lo que destaca la parte de la defensa que lo representa, que se presenta ante la justicia. Sí, pero no se presentó ante la justicia, se presentó ante la policía, que es una forma de presentarse, pero lo hizo en la Comisaría de San Pablo, donde trabaja la hermana, que es policía. Entonces, en mi representación solicitó ante el magistrado el inmediato desalojo de esa dependencia policial, porque está con un privilegio irritante, y que pase a donde corresponde, donde van todas las personas que tienen una preventiva como esta que se ha dispuesto. Desde la defensa, se espera que se haga efectivo el debido proceso, se protege a la víctima y sobre todo se instale la perspectiva de género en la justicia como en todos los ámbitos. Gracias por ver el video.